Sí, sí, realmente toda la institución, todos los que formamos parte de este sindicato estamos muy contentos porque consideramos y como dijimos en todos lados es una recomposición salarial histórica que no se venía dando hace mucho tiempo los trabajadores químicos, nos estamos quedando muy atrás y por suerte a partir de que nosotros somos un sindicato independiente hay trabajadores discutiendo la paritaria de los compañeros así que nada, contentos, hemos logrado un incremento que creo que nos posiciona muy bien para las próximas paritarias que arrancan ahora a partir del primero de mayo ¿Crees que eso fue clave, que los trabajadores estén a la hora de charlar y discutir el salario? Sí, claramente, cuando es el que se lleva este aumento, el que lo está peleando sin dudas la lucha se da desde otro lado además que contamos con todo el respaldo de todos los compañeros que en las fábricas nos brindaron su apoyo así que no estábamos solo en esta lucha era una lucha de todos los compañeros químicos de Pilar ¿Cómo va a ser el aumento que van a recibir? Mirá, nosotros en la paritaria 2021-2022 habíamos cerrado un incremento del 43% y esta revisión salarial aumentó a eso un 15% más así que hemos cerrado una paritaria anual del 58% posicionándonos dentro de las mejores paritarias nacionales el 15% se va a dar por los meses de marzo y abril en dos tramos, 7,5 en marzo, 7,5 en abril pero no solo eso, sino también que hemos generado un aumento en lo que es la suma extraordinaria de fin de año que no se venía haciendo normalmente nosotros todos los años aumentaba lo que salía en el primer año pero cuando se hacía revisión esa suma no se tenía en cuenta esta fue la primer paritaria en la que se tuvo en cuenta así que también hemos logrado que el incremento de esa suma de año a año haya sido un 64% bueno, números que se están hablando ahora pero seguramente están atentos para lo que suceda durante el año teniendo en cuenta la inflación que se está viniendo sí, 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 son cosas que estamos todos los días mirá, cuando nosotros empezamos esta lucha por la revisión paritaria la Cámara Química manejaba unos números y realmente en 15 días se dio vuelta todo porque la inflación del mes de febrero y lo que se espera para ahora marzo son números importantes entonces nos dieron mucha más fuerza incluso para que justificar la lucha que nosotros estábamos dando y claramente ahora estamos ayer tuvimos plenario de delegados estamos planificando las estrategias para dar la lucha por nuestros salarios a partir del primero de mayo bueno, comparando con otros gremios es un buen número que se ha conseguido la idea es que todos tengan un buen aumento pero bueno, cada uno pelea lo suyo sí, 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 la verdad que nosotros como te digo contando con el respaldo de todos los compañeros y dando, creo que todos tenemos que a partir de ahora empezar a dar estas luchas serias ojalá que todos tengan este tipo de representaciones que, y que los compañeros se sientan que realmente se está discutiendo el salario porque hoy nos alcanza para lo justo, digamos y no se están viendo en los últimos años no se estuvieron viendo recomposiciones a la dialesería estábamos corriendo atrás de la inflación siempre así que bueno, nosotros logramos superarla por varios puntos y bueno, nos pone muy contentos a los químicos el otro punto es que desde principios de año estaban peleando esto no quisieron esperar mucho tiempo porque cada vez era más complicado claro, no, nosotros ya teníamos en la paritaria anterior pautado que a partir del mes de febrero íbamos a generar una revisión pero sí, claramente, como vos decís para nosotros, cuanto antes cerremos es mejor para el compañero porque la plata de hoy no te sirve para lo mismo mañana pero bueno, también hay plazos digamos, todo lo que se consiguió es retroactivo el primero de marzo así que ahora se van a hacer los ajustes en los salarios y los compañeros automáticamente van a tener la plata esta en el bolsillo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!